Florencio, ¿qué tal? Encantado, ¿cómo andás? Mirá, a mí me llama la atención que quieras acompañar parte de esta ley teniendo en cuenta lo que está haciendo el gobierno. Hablaste de los que menos tienen, el gobierno ha empobrecido a la gente en un mes y medio, ha hecho un desastre con la gente, pocas veces visto. Con los que menos tienen, con los de clase media, con todos. Ha reventado a todo el mundo con la devaluación, con la suba de precios, les ató las manos a las empresas, les fomenta, no hay paritaria. Es un desastre lo que está pasando, es un caos en la Argentina con el gobierno de Javier Milei. Y que vos pienses en privatizar aerolíneas argentinas... Primero te quiero aclarar una cosa. Ya termino, ya termino. Vos sabés cómo funcionan aerolíneas argentinas y el trabajo de conectividad que le da a este país tan grande y con tan poca población en algunos lados que pienses en privatizarla. O vos que ayudaste a la recuperación de los ferrocarriles en la Argentina que contemple la posibilidad de que se privatice ferrocarriles. La verdad yo no lo puedo creer. Primero no te hacía un militante acá. Te conocí cuando eras crítico del gobierno de Cristina y yo lo honraba con mi gestión. ¿A vos te preocupa lo que yo pienso cuando tenés que votar esta ley? Lo primero no me llaman a decir lo que está diciendo. Me parece una vergüenza que digas eso. No, no. ¿A vos te preocupa como pienso yo? En serio, Florencio. Y después me parece una vergüenza. Ahora vos también participaste del gobierno de Cristina y después fuiste opositor. Me sos una vergüenza vos. El muerto se ríe al degollado, es una joda. Tranquilizate. ¿La verdad? Tranquilizate, tranquilizate. Primero yo cuando fui parte del gobierno, lo honré al gobierno. Y no soy alcahuete ni rufián de ningún medio de comunicación yo. Yo soy un tipo independiente que tenga coherencia. Entonces deberías escucharme antes de ponerte agresivo. Está claro, porque tu misión es informar y escuchar. No ser un militante para quedar bien tal vez con algún dueño del medio. A mí no me vas a correr, ¿sabes? Yo digo lo que quiero, Florencio, por favor. Porque yo soy un hombre coherente. Soy un hombre coherente y honrado. Levanta el nivel. Yo soy un hombre coherente y honrado. Levanta el nivel. No, no, no. Vos no me vas a correr a mí. Y mucho menos faltarme el respeto. No te falta el respeto. ¿Me entendiste? ¿Cuándo te falta el respeto? Está claro, te queda claro. A mí no me faltes el respeto. ¿Cuándo te falta el respeto, Florencio? No me faltes el respeto a mí. ¿Cuándo te falta el respeto? ¿Entendés? Porque ya hace 40 años que hago política. No te insulté, no te denosté nada. Cuando decís que en realidad estoy acompañado, yo no acompaño a nada. Mirá, yo, escuchá bien lo que te digo. Yo competí contra este gobierno. ¿Y sabés por qué está mi ley en el gobierno? ¿Sabés por qué? Porque Cristina Kirchner eligió un Alberto Fernández. Vos estás acompañado en este gobierno. Que en cuatro años hicieron un desastre en la Argentina. Vos acompañaste este gobierno. Eligió, callate la boca, eligió un Daniel Scioli. Eligió un Daniel Scioli, que hoy es funcionario de mi ley. Vos acompañaste este gobierno. ¿Entendiste? No, no, yo no acompañé a este gobierno. Yo no acompañé a este gobierno. Yo competí contra este gobierno. Ahora lo estás acompañando. Entonces, no, no, yo no acompaño a este gobierno. No digas estupideces. No digas estupideces para quedar bien con tus patrones. A mí no me vengas a correr. ¿Entendiste? Y menos faltarme el respeto. ¿Entendiste? Porque vos estás acostumbrado a faltar el respeto. A mí no me faltas el respeto. Habla conmigo, dale. Ahora te doy, piso, ahora te doy para que vos le digas lo que quieras. Pero decime lo que quieras, no hay ningún problema. Insultame, dale, no hay ningún problema. Porque no digas estupideces, porque yo no acompaño al gobierno. ¿Ah, no? Yo no estoy acompañando a ningún gobierno. ¿Cómo va a votar? No, no estoy acompañando al gobierno. ¿Cómo va a votar? Estamos manifestando nuestra diferencia en cada uno de los temas. ¿Entendiste? ¿Y por qué no se nota? Y el que permitió que esté en mi ley acá fue el desastre que hizo el gobierno de Alberto Fernández, que eligió Cristina Kirchner, a quien vos defendés. ¿Entendiste? A Daniel Scioli, que hoy es funcionario de mi ley. Yo no soy funcionario de mi ley. Yo estoy acá porque competí solo. Hace dos años saqué 600.000 votos solo. Entonces a mí me respetás vos. ¿Y quién te faltó el respeto? ¿Quién te faltó el respeto? Sí, vos me faltás el respeto cuando decís que si me da vergüenza acompaña a este gobierno. Yo no acompaño a este gobierno. Entonces a mí no me vengas a correr. Entonces vas a votar en contra. ¿Entendiste? Y mucho menos vos. ¿Entonces vas a votar en contra? Sí, voy a votar en contra, sí. Bueno. Sí, voy a votar en contra. Voy a dar la discusión en general y voy a votar en contra en un montón de temas. Sí. ¿Vas a votar a favor en la votación en general? O en contra, no entendí. En la votación en general vamos a dar la discusión en general, sí. O sea, vas a acompañar. ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué te enojas? No, no, voy a dar la discusión. Quiero que la ley se discuta. ¿Entendés? No quiero ser... ¿La facultad es que vas a votar? No estoy de acuerdo con lo que planteás vos. No estoy de acuerdo con lo que planteás vos. Nosotros estamos dispuestos a dar la discusión acá adentro. ¿Entendiste? Y ser coherente con lo que hemos venido sosteniendo durante muchos años. Yo soy un militante del peronismo. Hace 40 años no destiño. ¿Entendiste? ¡Wow! Bueno. ¿Será? Vos no podés. Vos no resistís el archivo de dos programas. No, te enojaste. Agradezco la respuesta. Te enojaste el único que te dije. Estamos de acuerdo. Que vos conocés las empresas que no se tienen que privatizar. Que no entiendo cómo vas a votar en general. Pero ¿quién te dice a vos que voy a privatizar esas empresas? ¿Sabés qué te voy a decir a vos? Te voy a dar una explicación para que entiendas. Entonces en vez de enojarte, ¿por qué no explicas? Primero vos estás dando por entendido que yo voy a privatizar empresas. ¿Quién te dijo eso a vos? ¿Quién te dijo a vos eso? Yo he honrado la administración de las empresas públicas, hermano. A ver si me entendés. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que si voté en general? Qué bárbaro. ¿Qué tiene que ver eso lo que estás diciendo? Es un disparate. ¿Qué tiene que ver? Voté en general. No quiere decir que en particular no vas a tener diferencia. Ejemplo, por ejemplo, el tema ferrocarriles. ¿Entendés? Que yo asumí después la tragedia de Once. Para honrar al gobierno y para prestarle un buen servicio al gobierno. ¿Sabés lo que hicieron los últimos ocho años? El gobierno que vos defendiste durante cuatro años. ¿Sabés qué hicieron? Yo dije justamente que vos ayudaste a la recuperación. Ni siquiera hicieron el mantenimiento de los ferrocarriles. Donde bajan los más pobres. Ni siquiera escuchaste lo que dije. ¿Cómo? Yo te dije que vos ayudaste a la recuperación de ferrocarriles. Y es algo que no solo yo te lo reconoce. ¿Y qué te estoy diciendo? Y entonces te enojaste al pedro. Lo que te estoy diciendo, que en realidad la empresa... No, no me enojé al pedo. No me enojé al pedo. Yo no me enojo al pedo. No me gusta que me falten el respeto. Y mucho menos que me chicanen. Nadie te faltó el respeto. Nadie te faltó el respeto. ¿Entendés? Yo no te falté el respeto. Te digo. Sí, me faltaste el respeto. Y te dije... ¿Entendés? Que te daba vergüenza que yo iba a votar si no sabría lo que voy a votar yo. Pero, bueno, la dijiste vos lo que vas a votar. Vas a votar a favor en general. Yo sordo no soy. Pero bueno. ¿Y qué tiene que ver que voten en general? Nosotros estamos dispuestos a dar el debate, hermano. No queremos impedir. ¿Sabés por qué? Porque la gente está preocupada. ¿Sabés por qué? Por la inflación que dejó el gobierno de Alberto Fernández. De Cristina Kirchner. De Sergio Massa. Pero si la duplicaron ahora. Porque dejaron 50% de pobreza. Pero si la duplicaron ahora la inflación. Porque vivimos con inseguridad. ¿Qué me importa a mí? Yo no sé qué carajo tengo que ver con mi ley. Yo, flaco. A ver si entendés. ¿Y qué tengo que ver yo con mi ley? ¿Qué tengo que ver yo con mi ley? Yo jugué con Echaretti como candidato a gobernador. En un gobernador que va a un robo el peronismo. En una provincia que retuvo el peronismo. En mi ley es parte. La responsabilidad que esté en mi ley del gobierno es parte. La responsabilidad es parte del gobierno de Alberto Fernández. De Cristina Kirchner. De ustedes que defienden lo indefendible. Bueno. Está bien. Si querés decirme algo de falta, tenés mi teléfono. Me llamaron. Te quedó claro. Yo te atiendo y charlamos. Me insultan. Te llamo cuando quieras. Y llamame la vez que quieras. ¿Sabés por qué? Porque hace cuatro años. Hace cuatro años que nunca me sacaban en tu canal. Estás ahí al aire. No te quejas que estás al aire. Sí, por eso hace cuatro años que no me sacaban. Hace cuatro años que no me sacaban. Si querés sacarme todos los días. Que yo resisto archivo. No sé. No sé. Si tenías tantas ganas de hablar, me llamabas. Gracias. Y yo te decía así hablar. No hay ningún problema. No, no. No tengo por qué llamar. Me parece que están siempre los mobileros. Y ustedes seguramente pueden consultarme como me consultan otros. Yo resisto archivo. ¿Entendés? Y he honrado el kirchnerismo cuando me tocó estar en el gobierno. Tampoco, tampoco, tampoco. Bueno. Algunos archivos, capaz. Sí, sí. ¿Sabés qué hicieron ustedes? Por ejemplo, ¿sabés qué hizo tu gobierno? Hablen directamente. ¿Sabés qué hicieron? A ver, que no... Sí. No te escucho, Florencio, no te escucho. Sí, ¿sabés lo que hicieron tu gobierno? Por ejemplo, el gobierno que ustedes han defendido tanto. Por ejemplo, con el documento y el pasaporte, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Con el documento y el pasaporte que nosotros hicimos con el Estado, lo hicimos en forma rápida, económica, dándole respuesta a la gente, lo terminaron de privatizar antes de irse. ¿En qué gobierno lo hiciste? ¿Eso es defender el Estado? ¿En Florencio, en qué gobierno lo hiciste? ¿Cómo que gobierno? ¿En el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner? No, no, pero ¿en qué gobierno lo hiciste? No me digas que era el presidente, flaco. Porque si no parece que naciste de un repollo. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Hubo alguien que tomó la decisión política de que vos seas funcionario, Randazzo. No fue así. Pero no es así, maestro, no es así. No fue magia, Randazzo. Si fue así, bueno, entonces escuchá lo que te digo. Si fue así lo que decís vos. ¿Por qué, por ejemplo, el tema de los trenes? Entonces, Cristina es responsable de Jaime también con el tema de los trenes de Once. A mí me llama la atención. Pongámoslo de acuerdo. Si es responsable de lo que yo hice en los trenes, ¿es responsable de Jaime? Pero el que laburó en los gobiernos kirchneristas fuiste vos o no yo. Esa es una cosa insólita. Yo soy peronista. ¿Y sabés qué recito archivo? Porque yo, cuando el gobierno estaba en el kirchnerismo, siempre dije que era peronista. Y el kirchnerismo se terminó desvirtuando, lamentablemente. Vos trabajaste con el kirchnerismo. Entonces, lamentablemente se terminó desvirtuando. Terminó siendo un grupo de fundamentalistas y de alcahuetes, justificando lo injustificable. Y fíjate cómo no fue. Permitieron que venga mi ley. Bueno, ¿te quedó algo por decir? Te escuchamos atentamente. No, no. Si ustedes quieren algo más que preguntarme. La muestra gratis de lo que es capaz de hacer este gobierno. ¿No te alcanzó para convencerte de que no es un gobierno como los otros? Es 10 veces peor. ¿A vos no te parece que es un peligro que tenga facultades de delegación? Es un gobierno votado por el 56% del argentino. Vos fíjate lo malo que hemos sido nosotros. Sí, por supuesto que cada uno tiene su responsabilidad. ¿Vos te eligieron a un diputado para que tengas opinión propia? No, no, nosotros. No para que digas, lo voto a favor porque lo votó la gente. Escuchá. Si no tenés independencia. No, 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 no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que vos le estás dando la misma facultad de que tuvieron el resto de los presidentes. No es igual este gobierno. ¿Entendés? Para que te quede claro. Reventó a la gente en un mes y medio. Este es un gobierno elegido democráticamente por los argentinos. Pero vos te eligieron a otros. Y el gobierno que se fue, que ustedes defendían, se fue con 260% de inflación. Vos tenés derecho a votar en contra de las facultades de delegadas. Porque la gente que votó a Milley no te votó como, creo. Vamos a limitar algunas y otras no. Nosotros vamos a hacer lo mismo que le dimos al resto de los presidentes. Vos querés que le vaya mal a Milley. Sabés que atrás de Milley hay un montón de argentinos que quieren que le vaya bien a Milley. Yo soy uno de ellos, yo quiero que le vaya bien. Y no comparto nada con Milley. Por eso he competido. Está claro, hemos competido. Con el Charetti. Está claro. Bueno. Lamento que te hayas enojado porque me parece que no daba para que te enojes. Pero bueno, si te sentiste ofendido yo te pido disculpas. No me gusta que me falten el respeto a mí, ¿entendés? Es que yo no te falte el respeto. Yo soy un dirigente político. Y soy un tipo raro, ¿entendés? Y a mí no me corre un periodista por televisión. Esa es una definición. Quiere que le vaya bien a Milley es la definición de Randazzo y está bien. No te escucho, ¿qué me dijiste? No, digo que la definición con la que me quedo es que querés que le vaya bien a Milley. La verdad que yo desde el sector al que pertenezco estoy convencido de que se va... Por supuesto que quiero que le vaya bien a Milley. Me dejás terminar, yo te digo. Yo desde el sector al que pertenezco estoy convencido de que si le va bien a Milley, a mí me va a ir muy mal. No, no, cuando digo que le vaya bien a Milley, que le vaya bien a los argentinos. No distorsioné lo que estoy diciendo, hermano. No distorsioné lo que estoy diciendo. Quiero que Milley como presidente le vaya bien, porque si le va bien a Milley nos va bien a los argentinos. No sé. Dejen de hacer militancia política, ustedes. Vengan a militar a un partido político si quieren hacer militancia. No lo hagan de un canal o lo retan en el canal. No, no, yo soy militante, eh. Yo soy militante, Randazzo. ¿Lo retan en el canal? Acá hay gente que es militante y gente que es periodista. Bueno, está perfecto. Está perfecto. Está perfecto, yo quiero que le vaya bien, como quise que le vaya bien a Alberto Fernández, sin estar de acuerdo con Alberto Fernández. ¿Cómo? Corrupción. Gracias, dejamos acá porque no viene bien la charla. Te agradecemos igual y nadie quiere insultarte ni denostarte. Vos sí lo hiciste con nosotros, pero bueno, que sí, ya está. No, no, yo no te insulté en ningún momento. No me gusta que me falten el respeto. Pero nadie te faltó el respeto. Ya está, ya está. Ya está, gracias, eh. Sí, sí, me falta el del respeto. Bueno, si te faltan el respeto, te pido disculpas. No fue mi intención, faltas dar respeto. Bueno.